Bienvenido a la clase de hoy Bueno, hoy iniciamos lo que es la aplicación de las ecuaciones diferenciales donde vamos a ver en esas aplicaciones vamos a ver lo que es una aplicación para lo que es los sistemas biológicos lo que es de crecimiento de bacterias que básicamente no se aplica entonces aquí vamos a ver esta aplicación de una manera sencilla, y lo vamos a ver paso a paso y todo lo que vamos a ir aquí exponiendo vamos a ver aquí en este primer ejemplo, dice lo siguiente dice, en un cultivo de levadura dice, la rapidez de cambio es proporcional a la cantidad existente punto y seguido dice, si la cantidad de cultivo se duplica en cuatro horas ¿qué cantidad puede esperarse al cabo de doce horas? entonces aquí lo que nos dice es que hay un cierto cultivo vamos a decir que hay ciertas, digamos, bacterias que al cabo de cuatro horas se duplica y nos pregunta que en doce horas cuántas bacterias serán entonces aquí primeramente vamos a ver vamos a ver cuáles son los datos que tenemos aquí simplemente vamos a ver primero unos datos ponemos así datos hay que observar aquí dice que la rapidez del cambio es proporcional o sea, quiere decir que siempre es proporcional al tiempo ¿verdad? entonces, de datos nos dice que primeramente nosotros en cualquier cultivo, cualquier cosa tenemos en un tiempo inicial por decir algo, una cierta cantidad entonces aquí vamos a poner lo siguiente por ejemplo, un tiempo inicial y lo voy a poner con un sub cero cuando hay un tiempo sub cero que es cero yo tengo, vamos a llamarle yo tengo, por decir algo tengo unas ciertas bacterias en ese caso serían Y y también le pongo Y sub cero o sea, aquí en el tiempo cero tenemos Y sub cero bacterias que no sabemos cuantas son ¿verdad? bueno es el primer dato que tenemos y luego dice que cuando el tiempo es de cuatro horas cuatro horas nos dice que las bacterias se duplican quiere decir que entonces si yo tenía Y sub cero en las cuatro horas voy a tener cuatro por Y sub cero perdón voy a tener aquí dos veces porque se duplica dos veces Y sub cero si, en cuatro horas yo tengo dos veces Y sub cero o sea, dos el doble de las bacterias y me dice en doce horas cuántas bacterias en función de las iniciales que tengo serían entonces son los tres dados que tenemos entonces en este tipo de problemas siempre yo voy a tener aquí lo que nos dice es que Y va a crecer va a estar creciendo ¿sí? o sea esta Y va a ir creciendo en función del tiempo entonces aquí por eso ponemos aquí vamos a poner el diferencial de Y con respecto al diferencial del tiempo va a ser igual a que y aquí voy a poner una K que es una constante por Y sub cero perdón aquí que primero K por Y ¿sí? o sea aquí me dice que si yo tengo Y bacterias esas Y bacterias van creciendo con respecto al tiempo por eso se le pone de Y en de T y es igual a K por Y ¿por qué? porque si Y es 5 pues acá se entiende que va a ser un valor positivo para que sea más de 5 entonces básicamente esta esto que está aquí es la expresión que vamos a realmente usar aquí vamos a encontrar primeramente lo que es la ecuación diferencial y vamos a hacerlo por separación de variables el de Y la Y la pasamos para acá y el de T lo pasamos para allá y nos va a quedar así nos va a quedar diferencial de Y con respecto a Y es igual a K diferencial de T entonces vamos y integramos aquí e integramos acá entonces que al al integral de Y en de Y nos da un logaritmo natural de Y y es igual la integral de K de T es K por T más una constante acuérdense el de Y es igual a K T más C muy bien entonces aquí vamos a a despejar la Y y para despejar la Y aquí hay que acordarnos de una expresión que usamos la letra E decimos E al logaritmo natural de Y es igual a la misma E por la K elevada a la T más la constante esto lo hacemos para despejar la Y la función de E logaritmo tal de Y esto se hace Y y este es igual o sea esta propiedad es una propiedad logarítmica porque si yo tengo una E elevada a la logaritmo natural de una de una variable realmente esto se elimina y nos queda esto lo mismo que hay Y ya la despejamos aquí y aquí tenemos E es igual a K T más E pero K T más E es el único que pone así es como poner E por elevada elevada a la K T por E a la C o sea esta expresión es lo mismo que poner esto si yo tengo que una multiplicación de las bases y los pueden por eso están sumados acá y aquí digo lo siguiente que E elevado a la C o sea todo esto E elevado a C sigue siendo una constante entonces esto es lo mismo que poner una constante por E a la K por T entonces ya tengo aquí mi ecuación que voy a usar Y es igual a una constante que no sé cuánto vale por E que es un número conocido una K que no sé y una T que es en este caso el equipo entonces esta es una ecuación digamos base para encontrar nosotros la cantidad de bacterias aquí en 12 horas entonces aquí lo que vamos a hacer es primero vamos a notar el valor de C y aquí voy a poner primero primero encontrar el valor de C de la constante ¿sí? y vamos a usar usar las condiciones condiciones siempre aquí las condiciones iniciales ¿sí? ¿por qué iniciales? porque la T es igual a cero ¿sí? porque la T es igual a cero entonces decimos en las luces iniciales cuando T es igual a cero la Y que es la cantidad digamos de bacterias o del cultivo es igual a qué? a Y sub cero siempre para montar la C vamos a buscar siempre cuando la T valga cero ¿sí? entonces estos dos elementos los vamos a estudiar aquí para montar cuánto vale C y aquí hacemos lo siguiente aquí Y si vemos aquí es Y sub cero como Y sub cero igual C lo que vamos a buscar C por E a la K que no la conozco pero la T sí la T vale cero ¿sí? entonces al tener aquí K por cero por eso es importante que sea cero para que se elimine y es igual a C por E y K que es un valor que no conozco pero por cero aquí es cero y este es igual C con E a la cero cualquier valor si usted usa la calculadora le ponemos E a la cero va a dar que es uno ¿sí? entonces aquí decimos que esto es igual uno por c es c ¿sí? entonces ¿qué decimos? de que c es igual a Y sub cero quiere decir que la constante c vale Y sub cero que es Y sub cero es el valor de las bacterias o del cultivo inicial entonces sustituyéndolo aquí acá lo siguiente me dice Y es igual en vez de c voy a poner Y sub cero por E a la K T y ya tengo otra ecuación donde ya encontramos alrededor de c Ahora el siguiente paso que ya cuando encontramos c vamos a encontrar ahora la constante k y la constante k la vamos a encontrar con vamos a encontrar con los valores que nos están dando aquí como segunda opción cuando hay cuatro horas se duplica con estos dos elementos vamos a juntar k entonces aquí decimos vamos a encontrar vamos a encontrar el valor de k cuando ahora sí ahora sí cuando decimos t es igual a cuatro horas y y coma y sub cero es igual a que perdón y y vale dos veces y sub cero entonces cuando el tiempo es igual a cuatro dice que el cultivo se duplica entonces dos y sub cero entonces esto lo vamos a estudiar aquí para encontrar el valor de k y aquí decimos lo siguiente y es dos y sub cero ponemos aquí dos y sub cero es igual a y sub cero por e por kt pero t vale cuatro entonces va a ser cuatro k si aquí se van las y sub cero y nos queda que nos queda que dos es igual a e a la cuatro k y aquí vamos a espejar la k y aquí por la propiedad de los logaritmos cuando tenemos digamos e elevado a la cuatro k igual a dos en este caso aquí decimos lo siguiente simplemente decimos este que está aquí digamos baja y ponemos cuatro k es igual a este dos pero este dos le llamamos que es logaritmo natural de dos le agregamos para que esto baje necesitamos agregarle al dos el logaritmo natural y de aquí espejamos la k dice k es igual al logaritmo natural de dos sobre cuatro por lo que k es igual a y aquí es con la calculadora logaritmo natural de dos entre cuatro y nos va a dar cero punto diecisiete treinta y dos ok usted le damos a la logaritmo natural de dos igual entre cuatro y tomamos cuatro dígitos y este k lo vamos a sustituir en esta ecuación para ya obtener nuestra ecuación general por decir algo que podemos usar para encontrar lo que se nos pide bueno esto lo vamos a hacer en el siguiente video por lo pronto sigamos adelante no se vaya bueno no se va no se va no se va no se va Gracias.